La patrulla fronteriza en el sector Tucson reportó la entrega de 226 migrantes esta semana. La anterior se entregaron casi 400 migrantes en la misma área. Las autoridades migratorias afirman que estas personas están arriesgando su vida con las altas temperaturas y los peligros del desierto. Los migrantes que corren el riesgo de atravesar el desierto se enfrentan a un peligro diferente. El terreno es hostil, con temperaturas que pueden superar los 100 grados durante el día y bajar. Extremadamente durante la noche. Cifras de CBP señalan que por Arizona han cruzado 260.976 migrantes en el año fiscal 2023, del 1 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023. La mayoría de los migrantes llegan de México, Cuba, Perú, Guatemala, Colombia, India, Ecuador y Nicaragua. La activista Juanita Molina asegura que en el lado mexicano de la frontera reina la desinformación y los migrantes cruzan engañados por los traficantes. La realidad es que la mayoría de los inmigrantes no saben lo que es el título 42 ni tampoco saben mucho sobre las leyes aquí en Estados Unidos. Esa desinformación la utilizan los traficantes para venderles un viaje muy diferente, como lo cuentan los cubanos María Pérez y su esposo Adonis. Ellos cruzaron por Zonoíta y fueron deportados por el título 42. Dijeron que fueron engañados y amenazados por los coyotes. A la vez de cruzar a México ya nos pedían más dinero, nos pedían dinero por el niño, que ya no era lo que ellos nos decían. Desde el anuncio del plan migratorio que será implementado el 12 de mayo, cuando termine el título 42, la patrulla fronteriza ha detenido a más de 10.000 migrantes. Paula Díaz, Voz de América.